Y lo comentábamos, los cardenales continúan reuniéndose en el Vaticano a fin de acordar cuál va a ser la fecha del puntapié inicial de este conclave. En una jornada de ayer, las finanzas de la Santa Sede también fueron un tema central del encuentro. Queremos saber más detalles. Y saludamos a nuestra enviada especial a Italia, Matilde Burgo. ¿Cómo estás, Mati? Tantos días que no hablábamos contigo. Exactamente, tantos días que no hablábamos de noticias. Había trasladado a Venezuela, pero claro, exactamente, les cuento. Los cardenales siguen reunidos, están ahora en otra de las congregaciones. Finalmente llegaron todos los electores ayer en la noche, ya están los 115, para decidir cuándo se va al conclave, cuándo se va a votar. Pero estas congregaciones generales, estas reuniones, han sido más bien un pre-concla de una oportunidad en que los cardenales han tenido para conocerse, porque recordemos que no todos se conocen y hay varias corrientes que están ya tomando la, digamos, la delantera o el liderazgo en estas reuniones, el liderazgo en estas reuniones. Sobre todo la Iglesia americana está muy preocupada de reformas de verdad en la Iglesia. De eso es lo que se ha comentado, de tener una reforma seria, en transparencia, en respuestas mucho más veloces, en un sistema mucho más transparente. Incluso los cardenales americanos habían organizado conferencias de prensa paralelas a las conferencias de prensa que realiza todos los días el Vaticano. Sin embargo, fueron terminadas estas conferencias de prensa a la segunda sesión que se realizaban. Parece que dentro de los cardenales italianos eso no gustó y no se realizaron más. Pero bueno, así están sucediendo las cosas. El tema de Batilix también ha sido tema de las conversaciones de los cardenales y por supuesto ayer fue uno de los temas importantes, el tema, como ustedes decían, de la banca. Hoy día podríamos tener una fecha. Pensábamos que podría haber sido antes. Sin embargo, este trabajo que están haciendo los cardenales, muchos dicen que eran los italianos los que estaban más pendientes de tener un conclave más rápido. Sin embargo, son los americanos y los alemanes que han querido tal vez retrasar un poco las cosas para poder hablar de reformas de verdad. Pero tú hablabas de Batilix. ¿Qué pasa en las reuniones o qué ha pasado hasta donde tú sabes con esta petición o estos rumores de petición desde los cardenales de querer conocer el informe cardenalicio antes de entrar al conclave? Mira, en estas reuniones piden la palabra o se les ofrece la palabra a cardenales. Por ejemplo, ayer hablaron 18, sí, durante la mañana hablaron 18. Y se les ha pedido la palabra también a los cardenales que elaboraron este informe que pidió el Papa sobre Batilix. Y ellos han hablado, lo que han dicho es reservado, porque ellos mantienen la reserva que le prometieron al Papa Emérito Benedicto XVI. Pero a grandes rasgos han dado líneas y estas líneas apuntarían a salvar un poco lo que se ha dicho sobre la curia. Pero paralelamente, lo que hemos sabido de Batilix a través de un delito italiano que es La República, que ayer salió una entrevista, que fue una entrevista que fue bien criticada aquí en Italia porque fue una entrevista anónima. No se atribuía la fuente, sino que se describía un poco el personaje que estaba dando la entrevista, que aparentemente era una persona de dentro del Vaticano. Y La República conversaba con él y decía, los cuervos o los que filtramos documentos somos cerca de 20. Y en estos momentos estamos a la espera de esta verdadera reforma de la Iglesia. Entonces, de Batilix se está hablando, el contenido exacto no lo sabemos, y aparentemente los cardenales tampoco están conociendo todo el informe, porque los que elaboraron este documento han sido fieles a este juramento de mantenerlo en reserva hasta el próximo Papa y entregar estas 300 páginas que conforman este dossier. Bueno, probablemente no lleguemos entonces a conocer demasiado pronto lo que contiene. Matilde, un millón de gracias, si nos encontramos más ratito o en la próxima semana. Muy bien, nosotros esperamos tener noticias hoy día, así que estemos atentos a lo que vaya pasando a través del día. Hoy día ya debería darse una fecha estimativa. Estimamos, digo, que hoy día debería darse la fecha, aunque los cardenales se van a reunir incluso el fin de semana. Perfecto, cualquier cosa nos llamas. Muy bien, estén bien.